¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, el otro punto es, ¿quién competir en hacer investigación de tráfico de drogas en Inebisal? En Inebisal, toda entidad puede hacer investigación, inquérito en este término global. La Policía Judicial puede hacer inquérito. La Policía de Orden Pública, de acuerdo con la ley orgánica, en el artículo 3º, puede hacer inquérito. La Policía de Investigación, tiene un departamento llamado Departamento de Investigación Criminal, dentro del Ministerio del Interior. La Policía Judicial puede hacer inquérito, tiene un departamento, de acuerdo con la ley orgánica, llamado Departamento de Investigación Criminal, está ahí. Y la única entidad que puede hacer investigación en Inebisal y Servicios de Información del Estado. Es decir, por la naturaleza, puede hacer investigación o inquérito en Inebisal. En este caso, ahora no estoy hablando de inquérito en Inebisal y Servicios de Investigación, sino en Inebisal y Servicios de Investigación, principalmente, no estoy hablando de Policía Judicial y Ministerio Público. El Ministerio Público tiene un papel determinante en conclusión de investigación. ¿Papiere de qué? El que está acusando, el que está archivando. ¿Acusa y qué? Falando como un libro de barrio tribunal. Arquivando, fala como un libro de barrio tribunal. Entonces, a nosotros, y a gente entrar en que se llama así todo, está llamado la ley OPC, órgán de policía criminal. La nueva ley de investigación criminal, que es aprobada. Una ley, siempre voy a hablar, una ley poco conocida en Inebisal, inclusive algunos juristas de la ley. La ley 8 de 2011, ley de investigación criminal. Esta ley está comenzando a identificar entidades que pueden hacer investigación en Inebisal. Eso es solo, eso es acepto y apenas en Servicio de Información de Estado y competir, que competir y hacer investigación. ¿Qué es lo que puedo notar también? Ahora que no estoy hablando de investigación en materia de droga, nunca puedo ir más ni Ministerio Público, nunca podría llamar la ley, a no ser la ley OPC. La policía judiciaria es la única y de competencia exclusiva de hacer investigación en la materia de drogas. Entonces, en términos del artículo 9, de la misma ley que hablaba de ley de investigación criminal, ley 8 de 2011, en términos del artículo 9, en términos del artículo 2, que competen las policías judiciarias con competencia reservada. Reservada significa que él solo queda guardado para poder hacer investigación. Ninguém más que puede hacer investigación, sino él guardado para hacer investigación. Entonces, en el artículo número 3, él está hablando como es el crimen que está ligado con el tráfico de drogas y de competencia, de que más la policía, se uno no habla, de policía judiciaria. Pero también, según la ley orgánica de policía judiciaria, que tiene el nombre de estatutos de policía judiciaria, con última revisión, ese es el término de ley orgánica de policía judiciaria y entre estatutos de policía judiciaria, en términos del artículo 5, en términos del artículo 5, él está hablando como es la competencia exclusiva de policía judiciaria, para hacer investigación sobre el crimen de tráfico de drogas. Entonces, en términos del artículo 5, él está hablando como es la competencia exclusiva de policía judiciaria, para hacer investigación. Entonces, ¿qué puede hacer? Ahora que voy a preguntar las cuestiones, la respuesta sería esta. En términos del artículo 5, él está hablando como es la competencia exclusiva de drogas. En términos del artículo 5, él está hablando como es la competencia exclusiva de la policía judiciaria. Y después, la policía judiciaria está haciendo investigación sobre la matrimonio de drogas. sin eso, porque no tiene eficacia de investigación, el Ministerio de Interior tiene el poder de hacer investigación en otras materias naturales de crimen, pero nunca más, materias inherentes a droga tráfico de droga, investigación sobre esa materia, y de competencia exclusiva de policía judiciaria, según la palabra en el artículo quinto, la ley orgánica de policía judiciaria, la línea G, y está a hablar como, y de competencia exclusiva y reservada de policía judiciaria y de competencia exclusiva para ver como ellos son que pueden hacer reservada para ver como ellos son que aguardan para venir, de facto a investigar aquella materia nadie más puede hacer investigación sobre esa materia pero que puede hacer si tiene que materia esa materia ni es de delegación de policía judiciaria para el Ministerio Público o sea, en el Ministerio Público en términos del artículo 48 49 del código de proceso penal guineense y está a hablar como, y está a competir en el Ministerio Público además de más 47 en el C número 2 y está a hablar como, el Ministerio Público puede delegar competencia en aquella materia más materia de investigación y que delegaba o sea, el Ministerio Público o sea, el Ministerio Público es por eso la empresa judiciaria es por eso comenzar a iniciativa de hacer investigación sin que para el Ministerio Público hacer delegación de materia entonces, en este caso y está a mencionar la policía judiciaria y puede decir alguien en investigación en el percurso de investigación o no detención en la ley y dos formas y tiene que que está detido quien que está detido para ir a y ojado en la práctica factos concretos en aquellas situaciones que ella está en la práctica por decir que está detención flagrante delito y tiene quien que está ojado alias que está ojado no práctica aquel facto mas através de investigación él puede descubrir de facto como él que practica aquel facto y está llamado por detido sin la práctica él puede ojado como él que practica el facto pero se puede dificultar o puede correr de alguna investigación entonces en ese caso él está detido y que detención está llamada detención fuera de flagrante delito quiere decir que apanhal en el momento que él practica aquel facto que se acabó de investigar es una cría y en ese caso de detención que no habla está en el artículo 186 del código de proceso civil él está hablando de detención fuera de flagrante delito que puede hacer el propio inspector de TJ desde que él tiene ese sinal que acaba de hablar de que el ministro público también en el curso de inquérito oficiais de policía equiparados inspectores de policía judiciaria es por orden de detención fuera de flagrante delito no siguiente de suspeito de comar ahora que el crimen en la práctica está más en pena de prisión está superior a tres años o existe un fuerte indice de comar que alguien está preparado fuga mas que no puede notar propiamente un suspeito y tener dupla nacionalidad estrangeira y conseguir largado y conseguir largado y va ese camino es que consigue dejado investigado porque gente tiene un mundo duro sobre esa investigación que nacionalidad nacionalista guinea como que está hablando el que es estrangeiro ocurre y va no se ve y el factor concretamente la no me va a quedar de otro marzo y tengo 20 que os propone lembra en entrevista de la dígal un momento de lena una chapa le eta bilde de bebé noé me tengo son que valen un panty sobre caro y Yo te digo que mi familia, te digo que tengo paciencia. Ahora tienes que poner papel. Para que la pared. Para que la pared. Si tienes que poner el papel, no puedes poner el tiempo diferente. Para que la pared. Es el que que la pared, me dijo, mi nombre. Me dijo, no, si no estoy comentando el próximo programa. Si no lo haces, no lo haces, no lo haces. Entonces, en este caso... Vamos a dejar el nombre. No, en este caso, la persona, nos vemos porque no estamos haciendo el cuadro. Ok, está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No. No, 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 no. defense. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. su proceso está en curso no dicha y no se estaba fácil gente de tipo de disna mano ya el proceso 10 de septiembre que os ninguno de ti ya os ministros de código de tipo de ministros de tido ministros de tibia comandecos de tibia comandecos de tibia ok está bueno ok en comprender situacion mas o que me falan está en curso está en curso como é que em cada ratio de prisão preventiva calcá se detenção a bonita de salgim estando ministério mauna vice a que negatina poder de manobra tudo que é que não pode fazer ou é que ele fala que ele é uma vez de processos de investigação me fala ministros compara este envolvido netrafe droga li ministros ok ¿Qué es el secretario de Estado? 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 es que se dirigir directamente para el tribunal o ministro de la República. No, ahora que yo hago investigación, yo hago la investigación, yo me remite al Ministro Público. El Ministro Público también por su vez, sí, yo puedo continuar haciendo investigación, fortifique alimentos que tengo. Si hay elementos que faltan, yo te remite más el Ministro P.A.J. para poder continuar haciendo investigación. El Ministro Público siempre, el que está en la investigación, el que se permite un relatorio de investigación, como alguien me dice, que ahora que se encuentra en el caso de las figuras, yo tengo que tomar las figuras. Me dice, esto es todo, lo que se trata, lo que se trata, lo que se trata, lo que se trata. Ok, ¿Pero ante el Cusa? ¡Lá estaba en el Cusa, el que se trata de hacer política. investigar política. Cuando ellos quieren hacer política, yo no entiendo. Ahora que el rol es político, entonces tenemos una persecución de políticos. Ok, pero ante esta situación... Ellos quieren ser, por ejemplo, para ser salvadores de políticos. ¿Pero entiendes? Exactamente. Es lo que nos hablamos. Pero ante esta situación, y que fácil es el proceso de llegar a los tribunales. Pero, a mi propia, va a acabar allí. ¿Por qué no termino algo que nos hablamos? Y que no tenemos libertad. No, porque lo tienen que hacer, no?? No, no queremos que después, no queremos que quienes nos traigan, no vamos a julgarlo. Que no, no queremos que no lo tengan que capilar. Si no, no queremos que muestras, no vamos a proceder, no queremos que no. La gente está en el tribunal. No hay trabajo. Los trabajadores sonoran al tribunal. Los trabajadores se han libertado. Si no se han hecho la gente. No se han peleado nada. No me confes en que se convierta en un proceso. No me confes. El problema es que la gente se dice que no me... La gente está en la falada. Y en esa ley, no me alegra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.